Horóscopo de Piscis para hoy, lunes 28 de noviembre de 2022. Si buscas nuevos retos en el trabajo, ahora los puedes encontrar fácilmente, Piscis. No bajes la guardia en el terreno laboral, puede que lo que esperas se decida pronto. Puede que tengas una reunión con consecuencias positivas para ti. Si te dedicas al comercio, te irá muy bien en este momento, sácale partido. En el amor, por fin podrás disfrutar de una cierta paz y tranquilidad, habrá estabilidad. Para llevar a cabo tus proyectos vas a necesitar apoyo, pero lo tendrás. Se te presentarán retos importantes y tienes que prepararte para afrontarlos. Aprovecha tu tiempo libre para organizar un viaje o algo que te divierta. Te vas a sentir muy bien contigo, disfruta el día y haz algo positivo. Vas a disponer de un buen equilibrio entre tu salud y tu estado de ánimo. Procura dar algún paseo para favorecer tu estado, reflexionar y relajarte. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Gracias. 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 Gracias.